A veces pienso que no fuiste sincera conmigo y quizás tuviste miedo de perderme Pero a pesar de la enorme distancia que por tu culpa nos separa Este amor sigue fijo en mí y mi corazón te sigue esperando Para vivir el mundo de los dos Regresa Perdóname si nunca fui sincera fue porque tuve miedo de perderte y estar sola una vez más Tú sabes que te quiero y por tu amor me muero Perdóname si te he mentido otra vez ¿Y qué me importa el mundo si ya no estás conmigo y no te puedo enamorar? Tantas de lluvia que golpean sin cesar Seguiré a volver más Perdóname si nunca fui sincera Porque tuve miedo de perderte y estar sola una vez más Tú sabes que te quiero y por tu amor me muero Perdóname si te he mentido otra vez ¿Y qué me importa el mundo si ya no estás conmigo y no te puedo enamorar? Potas de lluvia que golpean sin cesar Potas de lluvia que golpean sin cesar Te seguiré a donde vas Perdóname si nunca fui sincera Porque tuve miedo Porque tuve miedo de perderte y estar sola una vez más Tú sabes que te quiero y por tu amor me muero Perdóname si te he mentido otra vez No te puedo enamorar No te puedo enamor Perdóname si te he mentido otra vez Elote de mi дня Por favor Lupe Si te sentiré Gracias.